Alfonso X el Sabio es el protagonista de la ejecución de toda la labor compilatoria que culminó en la creación del lapidario. Conocer su amplio legado cultural y científico requiere, como paso previo, profundizar en su gran historia personal. Alfonso X nació en Toledo, un 23 de noviembre de 1221. Confluían en él linajes de grandes dinastías, la del principal reino cristiano de la península, el reino castellano leonés, por parte de su padre, el gentil y bondadoso Fernando III el Santo, y la dinastía alemana por parte de su madre, Beatriz de Suabia, de la que heredaría los derechos como emperador del Sacro Imperio Germánico. Accedió al poder con 30 años, en el año 1252, avalado por una extraordinaria formación y una fama merecida de hombre culto y refinado, dotado de una gran curiosidad intelectual que le fue transmitida por su madre, la erudita Beatriz de Suabia. No fue el suyo un reinado fácil, y tuvo que hacer frente a muchos problemas, algunos heredados y otros que iban surgiendo, y que exigieron de él la implantación de grandes reformas en su reino, de carácter fundamentalmente legislativo y administrativo. Pero si hay algo por lo que realmente destaca su reinado, es su gran legado cultural, que justificó su sobrenombre de El Sabio. Nada puede oscurecer dicho legado, integrado por obras e iniciativas diversas que abarcan las distintas ramas del saber, desde importantes obras jurídicas como El Fuero Real y Las Siete Partidas, a obras literarias como Las Cantigas de Santa María. Entre las iniciativas culturales de mayor relevancia, destaca el desarrollo de la Escuela de Traductores de Toledo, que tuvo una incidencia extraordinaria en la redacción del lapidario. En el ámbito científico, son también importantes sus aportaciones. Su propia personalidad estaba dotada de unas características con las que podríamos describir a un buen científico, riguroso en sus análisis, estricto, verificando los resultados y desplegando un extraordinario nivel de exigencia y perfeccionismo entre sus colaboradores. Fue un gran mecenas que desarrolló e impulsó una actividad científica que en esta época estuvo muy vinculada a la astronomía. En este sentido, destaca la creación del Observatorio Astronómico del Castillo de San Servando en Toledo y la invención y fabricación de numerosos instrumentos destinados a la observación de los astros. Gran parte de la obra científica del rey se articula en torno a la astronomía, la astrología y la magia. La vinculación de estas tres áreas está muy relacionada con la concepción del mundo que él defendió, en virtud de la cual todos los seres reciben cualidades de los astros. Esta visión alfonsí quedó claramente reflejada en el prólogo de la obra que vamos a explicar, El Lapidario. Para ello, empezaremos por resolver algunas de las preguntas que se plantean al descubrir esta interesante obra. ¿Cómo qué es un lapidario? ¿Cómo surgió el lapidario de Alfonso X? ¿Y qué se pretendió con su publicación? En primer lugar, es importante aclarar que el estudio de las piedras es una actividad que se remonta a culturas muy antiguas. Estos estudios eran recogidos en unos libros denominados lapidarios, que no eran más que tratados sobre las propiedades mágicas de las piedras y su relación con la astrología. El Lapidario de Alfonso X es una recopilación de tratados griegos, árabes y helenísticos. Es una obra muy particular que sintetiza a la perfección los conocimientos científicos del momento y constituye la máxima expresión del ambiente que reinaba en la ciudad de Toledo, en cuya escuela de traductores fue traducida y desarrollada. El Lapidario contiene cuatro libros, y el primero de ellos fue atribuido a un hombre de origen caldeo llamado Abolais, del que no se tienen muchas noticias. Tan solo se sabe que recibió el texto original y lo completó incluyendo las cualidades de las piedras y la influencia que ejercían las estrellas sobre ellas. En el prólogo del Lapidario Alfonsi se menciona que Abolais lo tradujo del caldeo al árabe y tras su muerte, este manuscrito acabó en manos de un judío de Toledo que lo entregó al rey. La traducción a la lengua castellana fue realizada por un importante astrónomo que conocía el árabe y el latín, llamado Yehuda Mosca, y por el clérigo Garci Pérez. De los cuatro libros, el primero es el más estudiado. Fue denominado Libro de las Piedras según los grados de los signos del Zodíaco. En él se describían originalmente 360 piedras, distribuidas entre cada uno de los doce signos. Cada piedra recibe una denominación. Se describen sus características físicas, su lugar de procedencia, las virtudes medicinales que poseen, muy vinculadas a su origen astrológico y su poder mágico. El segundo libro, también atribuido a Bolsa, se denomina sobre las fases de los signos, y en él se distribuyen tres piedras por cada uno de los doce signos del Zodíaco, centrándose sobre todo en la descripción de las virtudes de las piedras. El tercer libro, en el que no consta su autor, fue denominado el Libro de las Piedras según las conjunciones de los planetas, y en él se distribuyen las piedras según los planetas Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus y Mercurio. Era un universo geocéntrico, en el que todo giraba alrededor de la Tierra. Por último, el libro cuarto, el único de los cuatro en el que no existen ilustraciones, fue denominado Libro de las Piedras ordenadas por ABC, y las piedras aparecen distribuidas por orden alfabético. Actualmente, el Lapidario de Alfonso X está conservado en la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial. En la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, hay un facsímil del primer libro del Lapidario, publicado por el profesor Amorós. Este facsímil cuenta con un anexo en el que este profesor intenta identificar, de acuerdo con criterios actuales, cada una de las piedras descritas en el Lapidario Alfonsi. Gracias por ver el video.